David Sánchez Pérez Castejón se ahorró un total de 39.729 euros por tributar en la Comunidad de Madrid la donación económica que le hizo su padre, Pedro Sánchez Fernández, por valor de 240.000 euros en enero del año pasado. El hermano pequeño del jefe del régimen al completar el documento modelo 651 de la agencia tributaria, optó por que se le aplicara la normativa de la Comunidad de Madrid en lugar de la del Estado, como se puede ver en el impreso. Y la elección no fue baladí, porque de haber puesto una cruz en la casilla del Estado tendría que haber desembolsado a Hacienda 40.130 euros por esta donación. Una cantidad muy alejada al haberse decidido por el actual régimen fiscal de Isabel Díaz Ayuso, unas de las comunidades que menos se paga por impuestos de donaciones. El 25 de enero de 2023 el hermano del amado líder formalizó su declaración, y lo hizo como sujeto pasivo ante la agencia tributaria. En esa fecha David Sánchez ya era residente fiscal en Portugal y fue apenas unos días más tarde cuando se compró una casa en la localidad de Elbas por la cantidad que le había entregado su padre, tal y como él mismo justificó ante la Diputación de Badajoz en su declaración de bienes. A diferencia de la inmensa mayoría de casos de donaciones, la condición de no residente en España del familiar directo de Sánchez le llevó a tener que declarar el ingreso ante la agencia tributaria, y no ante la dirección de tributos de la comunidad correspondiente. En este sentido hace apenas unos días, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Esther Peña, difundió un vídeo grabado en pleno debate por la salida de Cataluña del régimen común de financiación, en el que arremetió contra Ayuso, acusándole de bajar impuestos solo a los más ricos y al entender que su gobierno aplica un dumping fiscal. Pues parece ser que al socialista del hermano de Sánchez prefiere la opción fiscal de Ayuso y por tanto del PP, no se tiene pruebas de ello, pero quizás fue la propia Ayuso quien recomendó tributar sus donaciones en Madrid, yo ya me espero cualquier cosa.